La Villarita Rancho de lata, cartón y chapa, pinta sus labios Peina su pelo, rubio dorado, recién teñido que ayer fue negro Tacos de engaño, escasos años, los 17 recién cumplí Vuela del nido, la abuela cuida, duerma tranquillo mi dulce nido Vuela, vuela soñando tener un día Como todas las dichas tan merecidas Esa que en las revistas le dan envidia Mala semilla, mala perdida Vuela, vuelan bien alto sus ambiciones Sueña hallarle a su vida las soluciones Desterrar la miseria de sus rincones Techo y cobijo, sin privaciones Te vi desnuda Cuerpo helado, desvergonzado, bajo el tapado Y enamorado Por dos centavos, el mismo juez que te ha condenado Supermercado Venta de besos, placer y goces Por unos pesos, veinte ventanas Antes del puente, muy poca luz Panamericana Vuela, vuela bien alto que no te alcancen Vuela que no te alcancen Son buitres de barro Esos que solamente tiran el carro Ocho cuarenta Hay que borrarlos Vuela, vuela bien alto paloma herida Vuela, vuela si quieres cambiar de vida Vuela, vuela antes que la noche cubra tus días Paloma mía Paloma herida Vuela, vuela bien alto que no te alcancen Vuela que no te alcancen Más bien alto que no te alcancen La noche cubra los últimos días Vuelva, vuela bien alto que no te alcancen Vuela, vuela bien alto que no te alcancen Vuela, vuela bien alto que no te alcancen Gracias por ver el video